Zacarías capítulo 12 versículo 10 Es el texto que El Señor me dio para este día Lo hemos dividido en dos partes Y derramaré sobre la casa de David Y sobre los moradores de Jerusalén Espíritu de gracia Y de oración Y mirarán a mí A quien traspasaron Y llorarán como se llora por hijo unigénito Afligiéndose por él Como quien se aflige Por el primogénito He titulado al mensaje Espíritu de gracia Y espíritu de oración En el primer turno hemos hablado acerca Del espíritu de oración Es el Espíritu Santo El Señor derrama el Espíritu Santo Y se convierte en el Espíritu Que nos lleva a orar Y en el Espíritu que nos lleva a andar En gracia Esta misma palabra Me gusta como Zacarías 12.10 Lo dice en la Dios habla hoy Llenaré De espíritu de bondad Y oración A los descendientes de David Y a los habitantes de Jerusalén En la nueva traducción viviente Entonces derramaré Entonces derramaré Un espíritu de gracia Y oración Sobre la familia de David Y sobre los habitantes de Jerusalén Me mirarán a mí A quien atravesaron Y harán duelo por él Como un hijo único Se lamentarán amargamente Como quien llora la muerte De un primer hijo varón No quiero detenerme En el cumplimiento De esta profecía Porque tuvo un doble O va a tener un doble cumplimiento En la primera venida Es decir Después de la muerte de Jesús Y de la resurrección Después de que lo atravesaron Con una lanza Y sus manos Y sus pies Oradamos Nos incluimos ahí Judíos y gentiles Lo hicieron los romanos Lo hicieron los judíos Mataron a su Mesías Entonces Los 120 son llenos del Espíritu Santo Comienza la predicación del Evangelio Y El Espíritu Santo Toca corazones Ellos Se les cae el velo de los ojos Y se dan cuenta Al Rey Al Salvador A nuestro Mesías Que estamos esperando Ya vino Y lo matamos Y así También se dan cuenta Que se cumplió Todo lo que estaba escrito Que Él iba a ser el Cordero Que Él iba a ser El que moría Por Israel Pero que no iba a permanecer En el sepulcro Que no iba a haber corrupción Que al tercer día Resucitaría Y ellos eran testigos Oculares de su resurrección Y en su nombre Comenzaron a ocurrir Milagros Y más y más En Israel Se convierten Porque Comienza la obra de Dios En Jerusalén En Judea Cumpliéndose esa palabra Los de la casa de David Los de Jerusalén Luego Judea Pero después A partir de esos 10 Se extiende A los gentiles La casa de Cornelio Samaria Hasta lo último De la tierra Hasta los gentiles Llega el Evangelio Pero ellos lloraron Como Se dieron cuenta Como llora uno Si se le muere un primogénito Se dieron cuenta El Dios de amor El autor de la vida Le dimos muerte Y se arrepintieron Y se bautizaron En el nombre de Jesús Y vino el perdón Pero también Esta palabra Tendrá un cumplimiento De cara a la segunda venida Es decir Cuando un remanente De Israel Un gran contingente De Israel Será salvo Es decir Antes de que el Señor Venga Y que hará una obra Gloriosa En la tierra Porque Como hubo al principio Una primera pesca milagrosa Al final Habrá una Gran pesca milagrosa O sea El Señor vendrá Pero antes Habrá una Una gran cosecha El Señor meterá la hoz Y cosechará Porque los campos Ya están blancos Ya están listos El Señor Traerá una gloria Postrera Antes de su venida En días de Ya estamos en los días del fin ¿Cuántos lo creen? Es pronta Su venida Y en medio De mucha oscuridad De densa oscuridad El Señor Sin embargo Resplandecerá Y hará una obra Poderosa También en Israel Cuando se complete Dice el número De los gentiles Entonces habrá Un despertar ¿Habrá un qué? Un despertar En Israel Y en ese despertar Dos serán Las características De los que Se conviertan Al Señor Que habrá Un espíritu De oración En ellos Un espíritu De oración Tanta hambre Por orar Una comunión Tan hermosa Con él Que dice De los 144.000 Que irán Vestidos De blanco Y en santidad Y caminarán Con el cordero Y tendrán Un cántico En su boca Esos son La primicia Esos son Como una muestra Así como es la primicia Es toda la masa Esos 144.000 De las 12 tribus Son como Como una primicia Como una muestra De todo ese pueblo Que tendrá Un espíritu De oración O sea El Señor Derrama su espíritu Pero cuando Él derrama Su espíritu La manifestación Del derramamiento Del espíritu Es que hay Una hambre De la presencia Hay un deseo De intimidad Hay un avivamiento En la oración Hay una fortaleza En la vida De oración El espíritu santo Es el espíritu Que nos lleva A la oración Es espíritu De clamor De súplica Lo segundo Que habrá En ese pueblo Es un espíritu De gracia Un espíritu Aquí lo dice En Dios habla Hoy Llenaré De espíritu De bondad Espíritu De bondad Para caminar En la gracia Del Señor Jesús Lo podemos ver En el mismo Apóstol Pablo Que es un ejemplo De un judío Que se convierte Pero un judío Que es Perseguidor Agresor Tortura O sea Rechina los dientes Contra Jesús De Nazaret Contra el camino Contra la iglesia Pero tiene un encuentro Con Jesús Se le revela Como el Mesías Es dura Contra el aguijón Yo soy Jesús A quien tú persigues Yo soy el Señor ¿Quién es el Señor? ¿Quién eres? ¿Qué quieres que haga? Yo soy Jesús A quien tú persigues El Mesías Que tú estás esperando Soy yo Ya vine Y resucité Morí por ti Y resucité Y tres días Se mantiene Ciego El apóstol Pablo En aquel entonces Saulo de Tarso Viene Ananía Le predica el Evangelio Se convierte Y vemos en Saulo En ese Saulo Que luego va a ser El apóstol Pablo Vemos un espíritu De oración Pasa tres días Comienza tres días En oración Era un hombre De la presencia Era un hombre Lleno del Espíritu Santo Era un hombre Que enseguida Se bautiza Y es lleno Del Espíritu Santo Era un hombre Que para él Era prioridad El buscar a Dios Consagrado Y entregado En totalidad Pero también Ahora ya no camina Haciendo daño Ya no mata Por Jesús Ahora da la vida Por Jesús Ya no persigues Perseguido Ya no condena Como los religiosos Que juzgan Que señalan Ahora perdona Tiene un amor Impresionante Porque si me proyectáis Romanos capítulo 9 Versículo 1 y 2 Ahí tú vas a ver El espíritu De gracia De Saulo Ya no está En el legalismo De la religiosidad judía Sino que mirad Lo que él llega A decir En Romanos capítulo 9 Y versículo 1 y 2 Para que veáis Como El Señor Obro en este varón Verdad Digo en Cristo No miento Y mi conciencia Y mi conciencia Me da testimonio En el Espíritu Santo Hace esta introducción Porque lo que va a decir Es muy fuerte Y entonces Pablo No iba de exagerado De superapóstol Diciendo Grandilocuencias Que no era verdad Era un hombre De sinceridad Y dice Yo lo que voy a decir El Espíritu Santo Me da testimonio En mi conciencia De que no estoy mintiendo Verso 2 Que tengo gran tristeza Y continuo dolor En mi corazón 3 Porque deseara Yo mismo Ser anatema Separado de Cristo Por amor A mis hermanos Los que son Mis parientes Según la carne Diga conmigo Espíritu de gracia Esto que dice Pablo Es Parafraseando En pocas palabras Si Irme yo al infierno Supone Que mis compatriotas Mis hermanos Según la carne Judíos Sean salvos Estoy dispuesto A ser anatema A pasar la eternidad Separado de Cristo En condenación Si yo supiera Que eso Produciría Que los compatriotas Míos Según la carne Sean salvos Es el amor Sacrificial Es el amor De Cristo Que dio la vida Para que nosotros Seamos salvos Pablo está diciendo Tengo un dolor Tengo una tristeza Tengo un profundo Pesar Y continuo dolor En mi corazón Al ver Que les predico A los judíos Él siempre iba Primero a los judíos Les predico A los judíos Y se endurecen Y dan la espalda Y por el contrario Rechazan Persiguen Están cegados Luego voy A los gentiles Y muchos Se convierten Yo mismo Estaría dispuesto A dar la vida Yo mismo Me convertiría En anatema Sabéis que El que muere En una cruz Es maldito Maldito El que muere En una cruz Anatema Significa maldito Yo mismo Estaría dispuesto A ser también Maldito Juntamente con Cristo Si eso produce Que Israel Fuese salvo Di conmigo Espíritu de gracia Y capítulo 10 Versículo 1 Ahí tú vas a ver El espíritu de oración Cuando el Espíritu Santo Llena una vida Mira Romanos 10 1 Cuando el Espíritu Santo Llena una vida Caminamos diferente Caminamos en bondad En gracia En amor En perdón En misericordia Y también en oración Espíritu de oración Cuando el Espíritu Santo Se derrama en nosotros Nos lleva a la oración Hermanos Ciertamente Ahora dice Pablo El anhelo de mi corazón Y mi oración a Dios Por Israel Es para salvación O sea No se queda solo Con la preocupación O con una carga Sino que Él Ora Por Israel Tiene un anhelo Anhelo en su corazón Y ora Constantemente Está orando Para que Dios Haga algo en Israel ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes por qué orar Es peligroso? Porque La oración Que tú estás orando Para que algo Sea cambiado Lo primero que te cambia Es a ti Tú estás orando Para que alguien cambie Pero la oración Como estás en comunión Con Dios Lo primero es que la oración Te cambia a ti ¿Verdad? Tú oras por Israel Por ejemplo Como Pablo Pero él mismo ¿Qué recibe en la oración? Una cosa lleva a la otra La gracia lleva a la oración Y la oración lleva a la gracia Cuando está en comunión Con el Señor Y se pone a orar por Israel ¿Qué recibe? Gracia Amor Misericordia Pero entonces La oración También es peligrosa Porque Cuando comienzas a orar Empiezan a cambiar Tus prioridades Señor Mira como está Granada Señor Mira como está la juventud De botellones De discotecas En oscuridad Como estábamos Antes nosotros también Señor Mira como está la condición De la iglesia Señor Envía obreros A la mies Y el Señor dice Pues si tengo que empezar Por alguien Voy a empezar por ti Porque tienes la carga Porque tienes el anhelo Envía obreros A la mies Y esa oración Es peligrosa El hermano Andrés Está allá en la presencia De señores El fundador De Open Doors Puertas Abiertas Un ministerio A favor de la iglesia Perseguida Para orar Y para trabajar A favor De la iglesia Perseguida Y El hermano Andrés Llevaba una carga Impresionante Se le sumó En ese ministerio De orar Un compañero De oración Al Jansen Al y su esposa Ya estaban jubilados Habían trabajado Toda la vida Estaban acomodados Pero cometieron La locura De unirse En oración Con el hermano Andrés Y comenzar a orar Por la iglesia Perseguida Y comenzar a orar Por pastores Que estaban Con peligro de muerte Comenzar a orar Por diferentes Turbas Conflictos Conforme llegaban Las noticias Que pensáis Que pasó Con Al Jansen Y su esposa Ellos vivían En el American Dream Su casota Su cochote Allí es todo Más grande ¿No? Sus Vacaciones Estaban Habían trabajado Para ello Pero les Les cayó El espíritu De gracia Y ahora Dicen ¿Para qué queremos Una casa tan grande? Una casa más pequeña Hacen una vida Más sencilla Comienzan a acompañar Al hermano Andrés En los viajes Y cuando se vienen a la cuenta Se convierten en misioneros Solo porque empezaron a orar Ahora son misioneros Ahora están Predicando Ahora están En lugares de peligro Ahora están Sus propios Seres queridos Y dicen Pero lo que estáis Haciendo es una locura Poniéndose en peligro Ahora que vosotros Podríais estar La mar de bien Y ellos dicen Es una locura Dar la vida por Cristo Es una locura Dar la vida por el Evangelio Lo que pasa Que estamos tan acomodados Que hasta Sacrificar algo Por Jesús Parece un acto heroico Pero Él dejó el cielo Y lo dio todo Por amor a nosotros Y Él necesita También gente valiente Que esté dispuesta A darlo todo Espíritu de gracia Espíritu de oración Y comienzas a orar Y te cambia la vida Comienzas a orar Y es muy peligroso Porque el Señor Te atrapa el corazón Todavía recuerdo Cuando estaba Yo creo que llevaba Poquito tiempo convertido En una reunión Como esta En un tiempo De adoración Y en esa En ese espíritu De oración Por decirlo así Porque estábamos Orando Adorando Se me revela La misericordia Del Señor Dicen Efesios Capítulo Uno Versículo siete Voy a leer El seis, siete y ocho Para la avanza De la gloria De su gracia Con la cual Nos hizo aceptos En el amado En quien tenemos Redención Por su sangre El perdón de pecados Según las riquezas De su gracia Que hizo Sobreabundar Para con nosotros En toda sabiduría E inteligencia Parece que al apóstol Pablo Se le queda pequeño El vocabulario Para hablar De la grandeza De la superminencia De la gracia De la riqueza De la gracia De la misericordia En Efesios capítulo dos Versículo cuatro Dice Pero Dios que es rico En misericordia Por su gran amor Con que nos amó Aún estando nosotros Muertos en pecados Nos dio vida Juntamente con Cristo Por gracia Soy salvos Y juntamente con Él Nos resucitó Y así mismo Nos hizo sentar En los lugares celestiales Con Cristo Jesús Para mostrar En los siglos venideros Las abundantes riquezas De su gracia En su bondad Para con nosotros En Cristo Jesús Porque por gracia Soy salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios Y cuando vi Algunos estáis aquí Y es una reunión más Lo comprendo Es el culto De mis padres Quizás Es el culto De la iglesia Es una religión Es una fe Está bien Al fin y al cabo Si la sigues Eres mejor persona Puede tener Una medida En mi vida Un poco de cabida En mi vida Pero eso es solo El comienzo En algún momento Se te tiene que revelar Que esto no es una iglesia Esto no es una religión Esto no es un culto Venir los domingos Es una persona Que te amó Es alguien que vino Para salvarte a ti Que tú eres la oveja Número 100 Que te amó tanto Que tomó tus pecados Y fue a morir En una cruz Y pagó Lo que era tu deuda Fue condenado Y fue declarado culpable En tu lugar Siendo él inocente Y allí Como hemos cantado Derramó su sangre Pero no abrió su boca Y no quiso bajar De la cruz Aunque era el todopoderoso El creador Del universo Quiso quedarse allí Y morir Como un corderito Para con su sangre Comprarte Con su sangre Limpiarte Con su sangre Que ahora puedas tener Paz con Dios Porque ya la deuda Ha sido pagada Porque ya alguien Estuvo en tu lugar Como el condenado Como el culpable Y ahora Por la fe en Jesús Soy declarado absuelto Y puedo llegar Ante el trono de Dios Y ya no hay culpabilidad Porque en Cristo Cayó la culpa Sino que Dios dice Justificado Pues por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio del Señor Jesucristo Pero él resucitó Él no está muerto La tumba está vacía La visitamos Para ver ese lugar Probable Lo más probable La tumba de Gordon En ese lugar Vacío Cristo vive Él resucitó Él está reinando Él volverá Es una persona Que te ama Que está aquí Por medio del Espíritu Santo Entonces A mí un día Yo era un joven Como muchos aquí Y tuve una revelación De la cruz Del amor De que yo merecía De lo grave Que era mi pecado Que sin Cristo Estoy perdido Estoy Condenado al infierno Separado de Dios Pero Vi en ese Jesús Tanta misericordia Tanta gracia Yo no lo merezco Señor Y se hizo personal Tú moriste por mí Y yo entendí Juan Carlos Aunque solamente Imagínate que Todos los hombres Ninguno es pecador En la tierra Y el único pecador Eres tú El único que necesita Un salvador Eres tú Yo igualmente Hubiese venido Y hubiese hecho Todo lo que hice Para salvarte a ti Y cuando vi El precio Que se pagó Por mi rescate ¿Sabes lo que Produjo eso en mí? Obvio Gratitud Amor Pero también dije Señor No quiero vivir De cualquier forma Salvarme Ha costado mucho No quiero Malgastar la vida Que me has regalado Mi pecado Ha costado Que tú derrames Tu sangre Siendo Dios Te hagas hombre Y mueras por mí Y como yo voy ahora A tener en poco Esa sangre A pecar alegremente Yo sé que hay sangre Que me perdona Pero esa sangre Ha costado demasiado Mi perdón Es demasiado caro Demasiado alto Para que yo ahora Haga un mal uso De la gracia Ayúdame a no fallarte Ayúdame a no pecar No tengo condenación Si peco Sé que tengo salvador Pero te quiero agradar Jesús Cuando ves La misericordia Ahora Ese fue el punto De partida 29 años Que llevo en Cristo Y yo te puedo decir Que no defrauda Que nunca falla Que cada vez Estoy más enamorado De Él Que cuanto más Lo conozco Más lo alabo Porque Él es bueno Porque Él es bello Porque Él es grande Porque Él es Él es incansable Porque Él es paciente Porque Él Él siempre nos levanta Cuando caemos Porque Él es un padre Él es la suma De todas las virtudes Él es lo más puro Él es lo más bello Él es Él es luz En Él no hay No hay nada Que sea algo Que te cansas Algo que te aburre Él Servirle Y vivir En Cristo Él da fuerzas nuevas Cada día Él renueva Cada mañana Su misericordia Seguirle Es una aventura Hoy estoy aquí Mañana no sé Donde estaré Pero tengo esperanza Sé que Él me cuida Estoy en el hueco De su mano Es la mejor vida Vivir en Cristo Es lo mejor que hay Aleluya Nada de este mundo Se compara Con el amor De Jesús Que bueno eres Señor Todavía crees en mí Después de que te he fallado Todavía Señor No te cansas de mí Si yo mismo me canso de ti Yo Una vez que te perdono No me acuerdo más Te perdono Y aunque sea 80 veces que has fallado Lo mismo En la 81 Para mí es como La primera vez Porque no traigo a memoria Tu falta del pasado Rompo la cuenta Rompo la deuda Señor Que bueno eres Me conoces profundo Mejor que yo me conozco A mí mismo Y aún así Tú quieres vivir en mí Quiero vivir en ti Porque es un Dios enamorado Dale un aplauso Aleluya Amén Gloria a Dios Entonces cuando yo veo Esa gracia Que tiene conmigo Ese espíritu de gracia Yo veo que Dios no es legalismo Dios no es religión Dios no es un Dios Como un robot De juzgar Malo Te castigo Bueno Te libras por esta Por esta vez te libra No es un robot De emitir veredictos Es un padre Que tiene un amor Entrañable Que trata De una forma personal Con cada uno De nosotros Que tiene un destino Para cada uno De nosotros Cuando yo veo Esa gracia Conmigo Entonces ahora Yo tengo que andar En un espíritu De gracia Con los demás Pablo dice Yo fui El peor De los pecadores Cristo vino al mundo A salvar a los pecadores De los cuales soy el primero Porque yo fui Perseguidor Porque yo maté Porque yo Torturé Para que negaran a Cristo Y Dios me salvó Y me ha convertido En un heraldo En un apóstol Esto es demasiado grande Su paciencia Y su misericordia Lo hizo para que yo sea Un ejemplo ¿Cómo voy yo ahora A ser Un Dios Que juzga Un mini Dios Que emite El juicio Que vive condenando Y juzgando Y poniendo cargas En los hombres Y yo Un Ahora ya no un fariseo Porque era fariseo De fariseos del Sanedrín Ahora Un Evangélico Un Un religioso Un fariseo evangélico Ya Dios me sacó De esa legalismo Dios me sacó De ahí Ahora hay en mí Un espíritu de gracia Para poder amar A los demás Para poder perdonar A los demás Para poder tener paciencia Con los demás Como Dios La ha tenido conmigo Eso es poderoso Por eso el apóstol mismo Escribe Si quieres buscarlo Conmigo En Efesios Capítulo 4 Versículo 30 Y no contristeis Al Espíritu Santo De Dios Con el cual Fuisteis sellados Para el día De la redención Quítense Quítense De vosotros Toda amargura Enojo Ira Gritería Maledicencia Y toda malicia Antes bien Dice Antes sed Benignos Unos con otros ¿Cómo tenemos que ser? Benignos Porque el Señor Ha derramado Un espíritu De bondad De gracia Dice Misericordiosos Misericordiosos Perdonándoos Unos a otros Como Dios También os perdonó A vosotros En Cristo Colosenses 3 12 al 14 Colosenses 3 12 al 14 Vestíos pues Como escogidos De Dios Santos Y amados De entrañable Misericordia ¿De qué nos tenemos que vestir? De entraña ¿De qué nos tenemos que vestir? ¿Cómo es la misericordia De Dios Para mí Entrañable Misericordia De ti Para los demás ¿Dónde estoy? Colosenses 3 12 ¿No? De entrañable Misericordia De benignidad De humildad De mansedumbre De paciencia Soportándoos Unos a otros Y perdonándoos Unos a otros Si alguno Tuviere queja Contra otro De la manera Que Cristo Os perdonó Así también Hacerlo vosotros Y sobre todas Estas cosas Vestidos de amor Que es el vínculo Perfecto ¿Ah? Entonces Jesús Lo pide Y Él mismo Nos da el Espíritu O sea Ya ni siquiera soy yo Es Él amando en mí Esto es tremendo Él derrama su amor Su gracia La derrama Y yo Y ya no Ni siquiera soy yo Es Él amando en mí Es su gracia Fluyendo Espíritu de gracia Espíritu santo El Espíritu santo Tú dices Hay que ver Este hermano Siempre que Hay que hacer algo En la iglesia Escurre el bulto Se escaquea Tiene el don Del escaqueo Y acabo yo Haciendo trabajo suyo Y el de él Queja ¿Verdad? ¿Y qué quieres tú? A la próxima Se lo hago yo a Él ¿Eh? O publicar La falta Del hermano O empiezas A saludarlo menos Es decir ¿Ves que viene A darte un abrazo? Y le doy un abrazo aquí No, no Que ha sudado mucho Pero dice Ya no soy yo Espíritu de gracia El mismo Espíritu santo Dice Ey, no Tú sabes lo que te perdono Yo a ti Toda la paciencia Que he tenido contigo Tú sabes Cómo yo te he abrazado Tantas veces Aun cuando estaba sucio Y en tu pecado Dale un abrazo A tu hermano Y perdónale Y si le vas a decir algo Díselo con gracia Con gracia Si le vas a decir algo Los granainos Tenéis gracia ¿No? Entonces Si no vas a decir Eres levita Porque Eres levita Porque todo lo evita Levita Levita A limpiar Levita A ordenar Levita A los niños Levita Todo lo evita Levita es todo Eres levita Hermano Es que Siempre llegas tarde Quedamos siempre Llegas tarde Para mí Y con acritud Si nosotros Nosotros tenemos Que hablar Con gracia Sazonado Con gracia Con misericordia Se nota Cuando alguien Te dice algo Con amor ¿A que si? Eso Fluye De parte De Dios Ahora Mira el punto Esto Que es De gracia Sin embargo Se le llama La ley De Cristo La ley Del amor Y esto Que es De gracia Muy delicado Porque te puede Sacar de la gracia Y se convierte En una desgracia ¿A que ¿A que te refieres Juan Carlos? Mira Hebreos 12 14 15 Seguid la paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie verá Al Señor Mirad bien No sea que alguno Deje de alcanzar La gracia De Dios Quebrotando Alguna raíz De amargura La palabra En griego Es picria Veneno Algo veneno Punzante Encima Que pincha En venena Quebrotando Alguna raíz De amargura Os estorbe Y por ella Muchos sean Contaminados El Señor Dice En el sermón Del monte Mateo 6 11 al 15 El pan Nuestro Cada día Danoslo Hoy Y perdónanos Nuestras deudas Como también Nosotros perdonamos A nuestros deudores ¿Os acordáis? ¿No? Y después de que Jesús dice Amén Añade Porque si Mateo 6 14 Si perdonáis A los hombres Sus ofensas Os perdonará También a vosotros Vuestro Padre Celestial Mas si no Perdonáis A los hombres Sus ofensas Tampoco Vuestro Padre Os perdonará Vuestras ofensas O sea Lo que está diciendo Aquí el Señor Es Si no aprendes A vivir En la gracia Y con los demás Eres un legalista Eso mismo Te va a sacar De la gracia El Señor Se va a enfadar Y va a decir Ok Tanto te perdoné Yo a ti Tú no eres capaz De perdonar La parábola De los dos deudores Mateo capítulo 18 Versículo 21 Entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor ¿Cuántas veces Perdonaré a mi hermano Que peque contra mí Hasta siete? Jesús le dijo No te digo Hasta siete Sino aún Hasta setenta Veces siete Que aquí es cuando En Lucas Dicen los discípulos Aumentanos la fe Cuando dicen Aumentanos la fe En este contexto Que dice Que tengo que perdonar Setenta veces siete Cada día Eso es demasiado Entonces Versículo 23 Mateo 18 23 Por lo cual El reino de los cielos Es semejante A un rey Que quiso hacer cuentas Con sus siervos Verso 26 Señor Ten paciencia Conmigo Yo te lo pagaré Todo El Señor De aquel siervo Movido a misericordia Le soltó Y le perdonó La deuda Dí conmigo Gracias Pero el tipo En vez de salir Con un espíritu De gracia Sale con un espíritu De ley Verso 32 Entonces Llamándole Su Señor Le dijo Siervo malvado Toda aquella deuda Te perdoné Porque me rogaste No debías tú También tener Misericordia De tu consiervo Como yo tuve Misericordia de ti Entonces Su Señor Enojado Le entregó A los verdugos Hasta que pagase Todo lo que le debía Así también Mi Padre Celestial Hará con vosotros Si no perdonáis De todo corazón Cada uno A su hermano Sus ofensas ¿Ves? Él En lugar de andar En la gracia Con la que había sido Tratado Ahora Él se erige En juez Y aplica El juicio No te perdono Yo a ti Págame todo Lo que me debes Y el rey Y el rey Espiritual Esto hace que la gracia De la gracia de Dios No fluya Dejamos de alcanzar La gracia de Dios Por decirlo así Caemos de la gracia De la gracia Habéis caído Los que queréis Volver a la ley De la gracia Habéis caído Gálatas insensatos Y esto hace Que en lugar De un fluir Del Espíritu Santo Te secas Y se genere Una raíz De amargura Y de repente Pinchas Alguien te va a abrazar Y pinchas Y envenenas En vez de Gracia Impartir gracia Impartes Otra cosa Algo Religioso Legalista Una amargura Una frustración Te saca de la gracia Y te mete otra vez En las obras En la ley En nuestras Pobres fuerzas Jesús lo dijo ¿Por qué me miráis así? ¿Por qué estáis Enfadados conmigo? Tenéis que perdonarme Porque el mensaje Va de eso Va de eso Tenéis que perdonarme ¿Me perdonáis? ¿Qué es lo que Os estoy diciendo? Jesús dijo Si vosotros no perdonáis A los hombres Sus ofensas Tampoco el Padre Os va a perdonar Entonces de repente Toda esa riqueza De misericordia Y de amor Se ve bloqueada Porque ahí estamos nosotros Que estamos actuando Fuera De su Espíritu Juan Carlos Yo no puedo Yo tampoco Pero en el Espíritu Él te va a dar El amor de Dios En el Espíritu Él te va a dar La altura de miras Para tener misericordia Para comprender Si algo me hizo Si alguien me hizo eso Es porque esa misma persona La usó el diablo Es porque esa misma persona Estaba herida Estaba vacía No tenía otra cosa Para dar Señor Tengo compasión De él O de ella Como tú tuviste compasión De mí Y al final Todo lo malo Mi vida no está en manos Del diablo Ni de ningún hombre Mi vida está en tus manos Todo lo malo Que me han hecho Tú lo tornas para bien Señor Es para un bien En mi vida Porque yo no estoy En las manos del hombre Estoy en las manos De mi alfarero ¿Verdad que sí? Mateo Capítulo 5 Versículo 7 Bienaventurados Los misericordiosos Porque ellos Alcanzarán misericordia Lucas Capítulo 6 Verso 27 ¿Por qué no lo buscáis En la Biblia? Porque estoy terminando Lucas 6 27 Pero Juan Carlos Si es el sermón Del monte Pero si eso Casi me lo sé De memoria Lucas 6 27 Deja que Dios Te hable Pero a vosotros Los que oís Os digo Amad A vuestros enemigos ¿Quién está hablando aquí? Perdón ¿Nos oigo? ¿Quién está hablando aquí? Jesús Haced bien A los que os aborrecen Bendecid A los que os maldicen Y orad Por los que os calumnian Tenemos trabajo ¿Eh? Al que te hiera En una mejilla Preséntale También la otra Y al que te quite Y al que te quite la capa Ni aun la túnica Le niegues A cualquiera Que te pida Dale Y al que tome Lo que es tuyo No pidas Que te lo devuelva Y como queréis Que hagan los hombres Con vosotros Así también Haced vosotros Con ellos Porque si amáis A los que os aman ¿Qué mérito tenéis? Porque también Los pecadores aman A los que los aman Y si hacéis bien A los que os hacen bien ¿Qué mérito tenéis? Porque también Los pecadores Hacen lo mismo Y si prestáis Aquello de quien Esperáis recibir ¿Qué mérito tenéis? Porque también Los pecadores Prestan a los pecadores Para recibir otro tanto Amad pues A vuestros enemigos Madre mía Y haced bien Y prestad No esperando de ello nada Y será vuestro galardón Grande Y seréis hijos Del altísimo Porque él es benigno Para con los ingratos Y malos Sed pues Misericordiosos Como también Vuestro padre Es misericordioso No juzguéis Y no seréis juzgados No condenéis Y no seréis condenados Perdonad Y seréis Perdonados Di conmigo Espíritu De gracia ¿Tú sabes lo poderoso Que es esto? Cuando tú caminas En un espíritu de gracia De amor De perdón De misericordia Que aún Eso es un testimonio Aún en estos días De los hermanos perseguidos Cuando tú Recibes las peticiones De oración De la iglesia perseguida Lo primero que ellos piden Orad Por los que nos están Quemando las casas Matando Matando a nuestros hijos Orad por ellos Para que se conviertan Como se convirtió Saulo de Tarso Orad por ellos Porque son tomados Por el diablo Están en su locura En su fanatismo Tú ves Que hay amor Que hay misericordia Y perdón Hay algo que es Un espíritu superior Tremendo Y esto No es de vosotros Esto es don de Dios Esto es por la gracia Que hemos recibido Cuando se te revela Esa gracia Que tuvo contigo Entonces el Señor Nos usa Para tener esa Cuando una iglesia Entra en un espíritu Se derrama el espíritu El espíritu de amor El espíritu de bondad Y el espíritu de oración Se genera un mover Que es un mover de sanidad Que es un mover de vida Que es un mover de restauración Que es un mover de servicio Es un mover poderoso Que afecta su entorno No solamente con la oración Con el espíritu de gracia Nos convertimos en un ejército De misericordiosos De perdonadores Amén Ahora hay un equilibrio En esto Claro que sí Hay un equilibrio En esto Porque también Podemos entrar En un espíritu Incorrecto Si por ejemplo Tenemos la actitud De Elí Con sus hijos Porque eso es ya Diferente Hijos míos No está bien Lo que hacéis Esos sinvergüenzas Bandidos Estaban violando A las nazareas A las mujeres santas Tomando por la fuerza La ofrenda Abusando esa autoridad Y ahí vemos a Elí Con guante fino Con sabía Hijos míos Si alguien peca Contra el hombre Aún Dios lo perdonará Pero si alguien peca Contra Dios No tendrá escapatoria No está bien lo que hacéis Y lo dejaba Todavía en el cargo Horrible En vez de levantarse De una manera Valiente y frontal Porque necesaria Honrar a Dios Antes que a los hombres Y decirle a su hijo Hijo No te arrepientes De tu maldad No estás cualificado Para estar en liderazgo Para estar en ministerio Échate a un lado Porque eres un mal testimonio Y si te arrepientes Podrás ser restaurado Pero mientras que te Mantengas con ese Corazón duro Y con ese corazón Ostinado Te va a ir mal Eres como una raíz De amargura Estás envenenado Y estás pinchando Entonces también Hay un equilibrio Hay disciplina Dentro de la iglesia Hay orden A un Pablo Le dice a los Hermanos de Corinto Habéis tolerado A un hermano Que venía tan alegremente A la iglesia Y estaba acostándose Con la mujer De su padre Un poco de levadura Leuda toda la masa En la iglesia Hay orden Entonces andar Con espíritu de misericordia Eso no quiere decir Que a lo blanco Le llamamos A lo bueno o malo A lo malo o bueno A lo blanco Le decimos No negro Negro Para que nadie Se ofenda Jesús fue valiente Para llamar las cosas Por su nombre Se supo indignar También Contra los religiosos Contra aquellos fariseos ¿Cómo tener Misericordia Tener misericordia Y celo a la vez? ¿Eso cómo se hace? No lo sé Yo tampoco Yo no lo sé Pero le pido Al Espíritu Santo Que yo sea El caballo Y él el jinete Que él sea El que dirija El que sea El que nos ayude Cuando yo me tengo Que parar Con mis hijos Y aplicarles disciplina Y decir ¡Eh! No Y cuando tengo Que sanar La herida Que yo mismo cause Cuando tengo Que pararme Con uno de mis Consiervos Y decir algo O que ellos Me lo digan a mí Y si es verdad Aún Pablo En un momento dado Se puso firme Con Pedro Y con Bernabé Y dijo Esos son los hipócritas Porque antes De que vinieran Estos judaizantes Hermanos Judíos Comíais con los gentiles Y ahora que han venido Os ponéis aparte Y ya no queréis Comer con los gentiles Y estáis poniendo En peligro La verdad del Evangelio No está bien Esto que hacéis Y los confronta El apóstol Pablo Porque es necesario Honrar a Dios Antes que a los hombres Entonces también Hay que ser valiente Hay un equilibrio En esto Lo contrario es desgracia Ya no es un espíritu De gracia Un espíritu es desgracia ¿Por qué? Porque Por quedar bien con alguien Resulta que Hacemos un daño Al todo Al cuerpo Entonces dentro de la iglesia Debe haber orden En esta iglesia No hay amor No hay amor Me voy a otra iglesia Hermana Pero es que usted Agarra la pandereta Y nos da la reunión A todos ¿En qué librería Compro la pandereta? Usted sabe Esa hermana ¿No? Y trae la pandereta Y está aquí Tacún 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 Tacán Tiquín Y tú estás ahí Queriendo alabar al Señor Y la hermana está En otro ritmo Completamente diferente No tiene el don Y el pastor Con misericordia Dice Hermanita Lo suyo no es la pandereta ¿No? No puede usted Simplemente Levantar las manos Aplauda flojito Nada Nadie va a impedir Que yo alabe al Señor Me voy para otra iglesia Pues una niña malcriada Ahora el problema Es que te lo digan mal Con misericordia y verdad Se corrige el pecado ¿No? Que te lo digan Delante de todos Alabanza en público Corrección en privado ¿Verdad? Que pare en el culto Para, para, para Alabanza ¿Quién es la de la pandereta? ¿Quién es la de la pandereta? ¡Hemana! No Reprendemos ese espíritu Discordante Eso ahí está mal Ahí de verdad que Hay que tener El amor La gracia La paciencia Madre mía ¿Os habéis dado cuenta De que una señal Del apóstol Pablo dice Cuando él está dando Creencias de su apostolado Dice Con señales Con prodigios Con perseverancia Dice Y con mucha paciencia Como diciendo Uno de los señales Del apóstol es que Tengo mucha paciencia Porque cuando tú estás Conviviendo con la gente Con las personas Tienes que tener Mucha paciencia ¿Sí o no? Mucha paciencia ¿Hasta tengo que tener Paciencia conmigo mismo? Las tres paciencias Paciencia con Dios Paciencia conmigo Y paciencia con mi hermano ¿Verdad que sí? Aleluya Entonces espíritu de oración Y espíritu de gracia Derramaré sobre vosotros Y si esto Sucede aquí En a los pies del rey En Granada Y en todas nuestras iglesias Va a ser algo Tan hermoso Vamos a tener En lugar de legalismo En lugar de religiosidad Vamos a tener La gracia que sana La gracia que salva Que restaura Con el orden Por supuesto También Pero vamos a caminar En amor Así como Cristo Nos amó Y se dio a sí mismo Por nosotros ¿Recibes la palabra? Amén Aplícalo Con tu mujer Hermana Tolera Los ronquidos De tu marido Cómprale el oxígeno ese Que le hagan La prueba De la amnea No lo mandes A dormir a otra parte Lo mismo Hay que llevarlo Al hospital Hermano Ten paciencia Como conduce tu mujer Déjala Tiene su estilo propio Tú llénate Del Espíritu Santo Tú estás ahí Tú llenas Espíritu Santo Lléname Aleluya 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 María Hace cinco segundos Que se puso en verde Dale cariño Amén Con nuestros propios hijos Que vean la misericordia De Cristo La gracia De Cristo Pero hay momentos Que hay que disciplinar Claro que sí Pero no haya gritos Maledicencia Gritería Lenguaje soez No hace falta Ir a la carne Para hacer las cosas bien Podemos hacer las cosas bien Desde el Espíritu Amén Si yo estoy sacado Yo estoy Que me Vanessa Corrígeles tú Porque yo estoy Que ahora mismo Los estrangulo Entonces ella puede Hablar Aún con firmeza Castigar Aún Educar Pero que vean La gracia de Cristo Y viceversa Termino diciendo esto Si queremos fruto Si queremos fruto En España Es con un espíritu De gracia Y de oración Son dos síntomas De una vida Avivada Espíritu de gracia Y espíritu De oración Llenos de amor Y llenos del Espíritu Santo Se lo pedimos juntos Porque esto Hay que pedirle Este derramar Al Espíritu Santo Nos ponemos de pie Aleluya Aleluya Perdónanos Señor Hemos de Venir con sinceridad Delante de ti El sermón del monte Nos Nos confronta Señor Ser misericordiosos Como Cristo No es posible En nuestras fuerzas Pero por el Espíritu Santo Que tú nos has dado Por el Espíritu de gracia Así que podemos Señor Ese amor Nos lleva a servir A dar la vida A entregarnos Ese amor Nos lleva A cumplir La ley de Cristo Oh Señor Queremos ir Al lugar secreto Al lugar santísimo A vaciarnos De nuestro yo De nuestro ego De nuestra carne Y a llenarnos Y a llenarnos En nuestro hablar En nuestro hablar En nuestro En nuestro En nuestro tono En nuestra misericordia En la forma En la que Tenemos al otro Como más importante Señor yo te pido perdón Cuando hemos visto A los granadinos A los compatriotas A los compatriotas A las personas Con las que convivimos Y hemos pensado No tiene nada Que ver conmigo Porque tu amor Dice lo contrario Es importante Para Dios Me interesa Este hombre Me interesa Esta mujer Quiero su bien Quiero que conozca A Cristo Quiero que la misma misericordia Que me cambió a mí Le cambia a Él también Y ese amor Señor Hace que lo Lo tratemos diferente Lo soportemos De otra forma Que oremos Por esa amiga Por esa persona Necesitamos Un avivamiento De amor Necesitamos Ser llenos Del Espíritu De bondad Y del Espíritu De oración Espíritu Santo Necesitamos Tu poder Y tu unción Para que esto Se convierta No en una palabra O en una predicación Sino en un sermón Andante En una vida Haznos crecer Haznos abundar Que nuestras relaciones Aquí en la iglesia Sea un campo De entrenamiento Porque Aquí ya somos salvos Entonces Que pueda ser Un campo de entrenamiento Que busquemos La paz Con todos Que no haya Ninguna raíz De amargura Que podamos Señor Aleluya Ser uno Como tu dices En tu palabra Y con el resto De cristianos De granada Seamos uno Para que el mundo Crea Y que aún Los que nos hacen daño Los que nos critican O aquellas personas Que nos rechazan O aquellas personas Que se muestran hostiles Danos la gracia Con ellos Para ganarlos Para poder responder De otra forma Señor Queremos Queremos Derrámalo, tú lo has prometido. Derramaré espíritu de gracia y derramaré espíritu de oración. Gracias, Señor. Eso es avivamiento. Ánimo, iglesia, ánimo. Este es el camino. El Señor me muestra que cuando se activa espíritu de oración y espíritu de gracia, es como si la iglesia de repente genera un mover, un mover, un movimiento. Es como si se genera un tornado, como si se genera, es como, ¿cómo lo describiría? Como un torbellino, como se genera una fuerza en la iglesia que afecta, que cambia, que afecta su ciudad, afecta su entorno, afecta familiares. Hay un movimiento cuando se derrama espíritu de oración y espíritu de gracia. La iglesia entra en un mover, en un mover, en un mover de avivamiento. Estamos en avivamiento. Estábamos, 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 estábamos bien, pero a veces estar bien es lo peor que nos puede pasar. Ay, 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 ay. A veces estar bien es lo peor que nos puede pasar. Porque Dios no quiere que estemos bien. Dios quiere que estemos viviendo en su voluntad perfecta, en algo excelente, en algo que no es solo que estamos bien, es que estamos en un avivamiento. Oh, aleluya. Y por eso Él mismo nos mete inconformismo, nos mete angustia, nos mete necesidad. Y decimos, estamos bien, pero esto no es suficiente. Hay más, hay más, hay más. Y se genera, se genera un mover en la iglesia, se genera un ambiente, un ambiente, se genera una búsqueda. Oh, aleluya. Se fortalece la reunión de oración, se fortalece la adoración, se fortalece el evangelismo, se fortalece la caridad, el amor. La fe, todo es posible para el que cree. Todo es posible para el Dios al que servimos. Todo, todo es posible, todo. No hay nada imposible, no hay nada difícil para Él. Nada, nada, nada. Todo es posible para nuestro Dios. Oh, gloria a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, declaro ese mover a quien a los pies del Rey Granada, declaro que está en marcha, está ya en marcha, está ya en acción, por tu Espíritu Santo. Le damos un aplauso al Espíritu Santo, que es tan bueno. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!